Amor Prohibido Como murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor Prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirá También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Amor Prohibido Como murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor Prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, 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 baby Amor Prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor Prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Si una vez dije que te amaba Ay, me arrepiendo Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, te puse disuelta a tus pies Y tan solo contesté Son las palabras de la huella Si una vez dije que te amaba Ay, me arrepiendo Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, te puse disuelta a tus pies Y tan solo contesté Y tan solo contesté Son las palabras de la huella Si una vez dije que te amaba Ay, me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba A la vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele Sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Sin mí No encontraste Felicidad Tal vez Tal vez Alguien más Te la hará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez que lo veo Pasar Mi corazón Se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Que no razona No lo puedo controlar Se emociona Que no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Se mueve la cintura, mueve la cintura, las manos en alto y grite Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Jove, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Gargacha, poco a poquito, no nos vayas a ventar Gargacha, poco a poquito, no nos vayas a ventar Hay una manera que nos viene ahogando La gente siempre quita más dejar de qué es Un carro viejo que viene pitando Voy a hacer que te insisto lo llamo ahora a ver En la esquina yo esperando Como siempre es tu novia bien Mis amigas te están burlando Por pura cosas de él Carcacha, pasita así No dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a detrás Carcacha, pasita así No dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a detrás Cada día es igual Con mi besillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquiro De un llavo que me dice que me está esperando Lo que le voy a hacer es ir y darse un baño Y una morida me detiene otra vez Y yo les pido un juicio Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños Soy el que yo quiero para mí Soy el chico de la pata, mi hijo 512 Soy el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cuando es noche y día Que no puedo entregar Soy el chico de la pata, mi hijo 512 Soy el que me hace con una y más Esa que yo pienso y soy noche y día Esa que le hago cuando es noche y día Esa es una canción Déjala para todos los bobones A veces pienso que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos Dios me libre Que te aguanta, que te entiende Que te calla, que me salva Por favor Por favor Por favor Por favor No te gustó la fiesta porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque ellos saben que después del primer trago Quien te aguanta, que te entiende Que te calla, que me salva Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Me dice que no tienes solución Me pide que te dejes por favor Y ya dice que eres una maldición Eso dice tu hermano que no acaba de ser bien Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque tú Que te entiendes todo al revés Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo hacer No puedo hacer Este es el nuevo trajetón de los cumbia kings A ver todos A la de tu pareja bien apretaditos Y canten con nosotros Cumbia kings Hottie 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 Hott Siento que me temo Siento que te quiero Tú lo sabes Siento que me temo Siento que no aguanto Ven conmigo Baby, ya lo esperes Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a que quiero es a ti Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a que quiero es a ti Jare, 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 ho Ori, 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 a Biri, 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 bo Buri, 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 a Quedaré lo que tu cuerpo quiera siempre Mueve tu cadera, mueve la que es fuerte Ya no sigues escondiendo lo que sientes No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Ya hace tiempo que estoy fuera de combate Yo se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón late que late Te traigo el ritmo, te traigo mi son Bum, bum, mami, mami, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo Siento que no aguanto Siento que te quiero Tú no sabes cuánto Siento que me quemo Siento que no aguanto Ven conmigo, baby Ya no esperes tanto Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres saber Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a que quiero es a ti Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres saber Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a que quiero es a ti Presentando mi manito Pee-wee Venga, chocolate Llamo tu piel como esa raya de sol Pinto tu cuerpo con un bello color Amor, amor, cuerpo caliente a la orilla del mar, pasa la gente y te quiere mirar Amor, amor, sabes al chocolate, sabes al chocolate, sí, beso, te beso, te quiero besar Pase que pase que te quiero besar, música, lucir, te quiero besar, amor, 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 cerca de ti yo solo quiero bailar, quiero una orquesta que se ponga a tocar, amor, amor, amor Sabes al chocolate, sabes al chocolate, sí, beso, te beso, te quiero besar Que no pare la música de sonar 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 Que no bailar Vas a ser mi dulce niño Ya la vez que estoy, yo lo hago por ti, cuando te va a venir, no se ni que decir Si no encuentro la manera de decirte lo que siento, que tengo un nudo por tu otro, que de amor me estás muriendo Yo voy, yo voy, siempre detrás de ti, para ver si tú al fin, no te vayas en mi amor Con otro camino, para que tú estés conmigo, no lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido, yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar, no quiero a ti simularlo Si en mí también has pensado, vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi mirada Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasar mi vida Porque sé que eres tú, la niña idea, la que me tiene mal, con la que quiero estar De todo lo que pido, si quieres ser atrevido, es que tú vengas conmigo, por favor, ese pedido Vuelve así, no se quita de mí, para poder decir lo que siento por ti Le juro que te quiero, que tengo un amor sincero, y que yo me desespero por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido, yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar, no quiero a ti simularlo Si en mí también has pensado, vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi mirada Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasar los días Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido, yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar, no quiero a ti simularlo Si en mí también has pensado, vente conmigo, que yo quiero estar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!